Primero fue la música, y el otro dijo... ...en las inquietudes de los 60 millones... ...cubre el mejor invento... ¡Nada! ¡Llámanlas! ¡Vamos! Yo tengo... ...el... ¿Venden a la venda de cookie en alguna parte? No, no, no... No hay más decirlo, tengo otra vez que estar así... ¡Se supone que son dos paquetes! ¿Sólo me dieron? ¿Sí, para mí? No voy a ser negociable en La Habana, importante para llegar a los límites señalados en la forma prevista por nosotros. Estábamos sentados aquí. Son varios. En Ordenio y Mariatino. Claro. Así de Gary Gay. Y él. La P3. Son los cuatro. Juan Blanen tiene el programa. Es que fue su mejor racha en la tercera división. Sigue en vano. Fundamentalmente con Sánchez. Otro. Mi periodo menstrual se cortó. ¿Y? Sí. Para hacerle con la cosa. ¿Qué encontraste? Oh, mira. Una construcción de plástico. ¿Por qué comer? Los edificios de la abriga. ¿No? ¿Te parece que de guata? Ya lo de la primera. ¿Por qué no hace algo el gobierno? ¿Qué haces? ¿Qué haces? 24. ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Saber en la vida real. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.